El distinguido mariscal de campo alemán, Herb von Rundstedt, en un minuto. Rundstedt nació en 1875 en una familia de militares prusianos. Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió tanto en el Frente Oriental como en el Occidental. En la Segunda Guerra Mundial, era uno de los oficiales de mayor rango del ejército alemán, según algunos, también el más capaz. Desempeñó un papel clave en las primeras campañas Blitzkrieg, incluidas las invasiones de Polonia y Francia. A medida que la guerra se prolongaba, von Rundstedt participó en importantes operaciones en el Frente Oriental y en la defensa de Normandía después de la invasión del Día D. En todo momento, se hizo conocido por su mente estratégica, profesionalismo y lealtad a sus tropas, aunque a veces estuvo en desacuerdo con las directivas de Hitler. Hitler lo despidió y lo reintegró varias veces debido a desacuerdos y finalmente fue capturado por las fuerzas aliadas en 1945. Rundstedt murió en 1953. ¡Gracias! ¡Gracias!